En todos lados está Evo. Hay un programa del gobierno y se llama Evo Cumple. Ahora, el exceso de populismo te puede llevar al culto a la personalidad. Charismatic leaders vilify political opponents, disparage institutions, and claim the mantle of the people. Ya yo no soy Chávez, yo soy un pueblo. Y esto es tan profundo que vamos a estar viendo, por ejemplo, como hasta en los dibujitos animados para los más chicos se adoctrina con ideas, por ejemplo, de Karl Marx. Esta es la segunda parte de una saga. Si no viste la primera, antes de seguir te recomiendo mirarla. ¿Es bueno o malo? El populismo como definición puede estar relacionado con algo positivo, es decir, con la búsqueda de defender los derechos e intereses del pueblo. El problema es que el uso irresponsable de esta narrativa ha convertido a ciertos personajes de la política en una especie de mesías o prohombres que con su solo designio vienen a arreglar todo. Que los orígenes del populismo o popularismo traían causas legítimas y justas. El problema es que ciertos personajes sin escrúpulos lo han tomado como bandera para atraer seguidores a su causa. Una causa siempre egoísta. O están conmigo o están contra mí. Hay quienes ven en el populismo un modo de acercar la política a la gente común, es decir, como un modo sencillo de exponerse a la población, principalmente los menos favorecidos, entendiendo sus problemas y representando sus demandas, pero hacerlo siempre mediante una imagen de cercanía. Razón por la cual muchos presidentes lo hacen cuando por ejemplo visitan una determinada zona y se visten con los trajes típicos de la localidad. Y esto es interesante decirlo porque, por lo general, un populista nunca se describe como tal, salvo que se malinterprete en términos y se confunda con lo popular o con la voluntad del pueblo, lo cual suele pasar mucho. Pero populismo no es necesariamente bueno o malo. Ambos FDR y Adolf Hitler han sido describidos como populistas por apelar a las frustraciones de sus respectivos países. Hoy, la rhetorica populista es pervasiva en todo el mundo. En Europa, es generalmente más popular en la derecha ideológica, que cree que las políticas socialistas o de la izquierda negan la voluntad de la gente. En un nivel, hay una similaridad maravillosa entre el populismo en cualquier país que se ve, si es Alemania o si es Inglaterra o si es Australia. Y esa similaridad es el desgraciado del sistema existente, el deseo de la simplicidad, el deseo de un líder que va a encapsular la voluntad de la nacional. Si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, y por condición personal, y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, significado y actuando otra vez por el regacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizada en su jefe, el que me ha perdido. Todo lo que no entiende a nuestra élite le llaman populismo. Caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. ¿Populismo? ¿A qué dicen populismo? Yo creo en las palabras de los que dicen que quieren un mundo más justo, donde todos tengan derechos, donde puedan estudiar, donde haya salud. Pero entonces, ¿por qué se combate y se tilda de populistas precisamente a los gobiernos que en la América Latina han sido los que mayor logros en materia de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de educación, de salud, han logrado? El término populismo fue adoptando un significado más bien negativo y despectivo. Se decía que era la ideología del resentimiento. Al respecto, el filósofo argentino Ernesto Laclau se refirió en 2005 al populismo como una narrativa que encasillaba a un pueblo siempre en oposición a las clases dominantes. Pero como ya les decía, el populismo hoy en día ha sido adoptado como un término negativo. En 2016, las personas británicas votaron en un referéndum para dejar la Unión Europea. Los populistas usaron los slogans convirtientes para apoyar el Brexit. Estas eran palabras simples, claras, que muchas personas encontrían apreciables. Hace poco después del referéndum, se fue aparente que muchos de los slogans no eran totalmente reales. Después de una ruta de clarificación sobre las consecuencias del exit, muchos votos regrettaron su decisión. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. Es nuestro rumbo. ¡Vamos donde queremos ir! Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década, la iniciada el 25 de mayo del año 2003, es la década ganada por todos los argentinos. Porque nos merecemos vivir en una patria mejor, en un país mejor. Él luchó y se fue por eso. Y todos debemos, los 40 millones de argentinos, hacer un inmenso esfuerzo por no volver nunca más a ese lugar horrible del que él lo sacó. El real peligro en populismo, es que puede transformarse en autoritarismo. Cuando los líderes populistas creen que están en contacto con el espíritu de la gente, Dios te ayuda a cualquier persona que está en su camino. Me echan gas del bueno y me lo meten preso. Cuando, por ejemplo, él le dijo hermano Fidel al líder cubano, sintieron que se estaba vinculando demasiado a una dictadura. Y bueno, el que le quiera ver cinco patas al gato se las ve. Que yo le diga hermano a Fidel Castro, a ti te digo hermano. Es que me extraña que le llame hermano porque, por ejemplo, el 5 de diciembre, ¿se acuerda cuando usted y yo hablamos? Le pregunté sobre Cuba y me dijo, sí es una dictadura. Entonces, le está llamando hermano al líder de una dictadura. ¿No hay una contradicción? Más allá de que si tú dijiste dictadura, yo dije que sí o dije que no. ¿En qué contexto hablamos? Yo no soy quien para condenar el régimen cubano ni el régimen estadounidense. El gobierno cubano, ese es un asunto del pueblo cubano. O están conmigo o están contra mí. Por supuesto, ese paraíso de bienestar prometido nunca llega. El modelo de dádiva, el mecanismo de entregarle dinero a la gente sin una contrapartida, sin una propuesta de crecimiento, funciona muy bien en un momento determinado cuando tienes recursos infinitos que van creciendo. Pero en lo que se acaban esos recursos, esos recursos específicos, entonces la gente vuelve a la pobreza y vuelve de manera peor. Y en general, solo termina notándose en la mejora del nivel de vida de los que ejercen el gobierno y su círculo más cercano. Y mientras en el resto del mundo, dos tercios de la población dejan de vivir en pobreza, en los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El líder populista busca ganarse la simpatía de la gente para después lograr sus objetivos personales o de grupo. Lamentablemente, en nuestra América Latina, la corrupción es el común denominador de la mayoría de los gobernantes y aspirantes al gobierno. El populismo de nuestros tiempos busca concentrar el poder en una sola persona, en ese líder caudillo, héroe popular que todo lo sabe, que todo lo ve y que posee la perfección necesaria para guiar a su pueblo al progreso. Lo que nos sorprende con nuestra mentalidad europea es igual el personalismo de su mandato, su liderazgo. En todos lados está Evo. Hay un programa del gobierno y se llama Evo Cumple. Pero ese es el presidente, pues. Yo no sé si es un problema de Latinoamérica, puede ser, un problema de toda América Latina. Lamentablemente aquí, no me gusta a mí, cualquier movimiento político gira, por una persona. No comparto. Pero tanto personalismo, yo creo que, por ejemplo, a usted le va a dificultar que a alguien le sustituya. Pero tampoco, tampoco es personalismo a personas que no comparto contigo. No. ¿Qué hago yo? Lo que hago es, primero, vicepresidente, con el ministro en el gabinete discutimos políticas. Mis propuestas, ¿cuántas veces han sido derrotadas? Después, lo que acordamos, implementamos en todo lo que día. Primera cosa. Igual como todo eso es interno, no lo vemos. Esto, esto me estoy hablando, por favor, primero. Segundo, con los movimientos sociales. Tú estás imaginándote que Evo impone todo. Te equivocas. El cambio de tu chip es la mentalidad colonialista. Eso no es aquí, hermano, no es aquí. Lamentablemente, la historia nos ha demostrado que dicho progreso nunca llega y solo el líder populista, así como sus secuaces, digo, sus colaboradores, son los únicos que progresan económicamente y suben en la escala del poder. La élite populista decide sobre los demás. Desde luego, el líder populista siempre afirmará que las decisiones que toma están basadas en la voluntad del pueblo. A ver, ¿cuál es tu problema? Es populista porque Evo no las manda. Yo hago lo que me mandan el pueblo, ¿me entiendes? Y en tu documental quiero escuchar eso. Yo hago, ejecuto lo que me manda el pueblo. ¿Por qué los otros tienen que preocuparse por nosotros? Somos nosotros, somos los que tienen la responsabilidad de conducir el país por el voto popular, los de proteger a la sociedad con políticas que tornen menos vulnerable a la Argentina frente a los vendavales externos. Pero siempre su forma de preguntar al pueblo estará basada en obtener las respuestas que le convienen. Ahora, el exceso de populismo te puede llevar al culto a la personalidad, es decir, a elevar al líder a cualidades casi divinas, legendarias. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción y es fe. No quiero ocupar al peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden retagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecho un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Como por ejemplo los supremos líderes de Corea del Norte que son prácticamente tratados como dioses. Y es que ese es el problema del populista. El populista es el que alimenta nuestro sesgo de confirmación, el que nos dice las cosas bonitas que queremos escuchar, el que personifica al enemigo que buscamos para enfrentar las causas opuestas. Y en el último año y más, todos los indicadores han ido disminuyendo. Le puedo mostrar todos los gráficos. Yo te puedo decir, Venezuela ha tenido en los últimos 15 años un proceso económico de expansión. Nosotros pasamos de un Producto Interno Bruto de 90 mil millones de dólares a un Producto Interno Bruto que llega a 400 mil millones de dólares. Solamente tiene que salir a la calle y hablar con los trabajadores. Lo hicimos. Nuestros niños tienen la educación pública gratuita garantizada. Estados Unidos tiene la educación pública gratuita garantizada para sus niños y sus jóvenes. Entiendan un poco que lo que estamos haciendo nosotros es muy distinto que lo que se hizo. Comprendemos perfectamente eso. Lo que se discute son los resultados. Los problemas los países los tienen y nadie puede pretender porque hoy haya un problema vinculado a la inflación. Llegó el momento de derrocar un gobierno, ¿no? Nosotros estamos enfrentando en este momento un ataque simultáneo de factores en la economía, en la política. Y Venezuela tiene tanta fortaleza que ha continuado su ritmo. Pero de eso no se trata la política. La política no es un certamen de belleza o de simpatía. A veces es preciso decir y tomar medidas impopulares. decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Lo que al final es la única forma de hacer un cambio o rectificar el rumbo. En muchos países democráticos alrededor del mundo, líderes carismáticos vilifican a los oponentes y despejan instituciones y aclaran el mantel de la gente. Algunos críticos apelan este abordaje como autoritario o fascista. Y muchos argumentan que estos líderes utilizan emociones para manipular y deceivir votos. Modern populist parties have arisen in many places, but the leaders of these movements are remarkably similar. They're often charismatic individuals who identify themselves as embodying the will of the people. They make exorbitant promises to their supporters, but whether these politicians are sincere believers or manipulative opportunists, the dynamics they unleash can be profoundly destabilizing for liberal democracy. Los líderes populistas, militares o electos, de derecha o de izquierda, consideran que se les ha dado el poder de hacer lo que consideren necesario, incluso incumpliendo las leyes y la constitución vigentes. Incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. Discurso de adoctrinamiento Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Nosotros esperamos en este momento 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy votan mañana, no hay que olvidarse. Tenemos que irlo convenciendo desde que va a la escuela primaria. Para la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Y en la materia práctica del lenguaje le dan distintos titulares de noticias y mirá los titulares son todas buenas noticias. Gobernadores intendentes elogiaron el anuncio por la producción local de la Sputnik. Otra buena noticia. Sembrar soberanía alimentaria destinaron mil millones de pesos para la producción de alimento. La conclusión, ¿ya te diste cuenta? El tema que vamos a trabajar juntos es y claro es soberanía. Pero mirá en matemáticas cómo se meten las buenas noticias del gobierno de Alberto Fernández. Actividad 1. Estos son los datos del plan Argentina contra el hambre. Tenés que escribir correctamente 650 mil. Esto es tan profundo que vamos a estar viendo por ejemplo cómo hasta en los dibujitos animados para los más chicos se adoctrina con ideas por ejemplo de Karl Marx el marxismo. Es una bajada de línea impresionante. Es un adoctrinamiento absoluto y justamente para los más chicos. Y en este caso Zamba estuvo con Lula da Silva. Acá podemos ver dos imágenes del episodio que ustedes mismos lo pueden buscar en YouTube. El gorila gorilón el polémico cuento infantil con contenido ideológico que publicó el portal educativo de Entre Ríos. Básicamente lo que dice es que un gorila que era el gorila gorilón o sea un antiperonista es malo porque él piensa en sí mismo y él prefiere el mérito por sobre regalarle dinero al resto. Lo hacen quedar como un egoísta y obviamente tergiversan la verdad de la historia. Tergiversan la educación que reciben los niños. Corea del Norte celebró el martes el Día de los Niños y lo hizo con todo tipo de juegos entre ellos los de guerra. Al final de los concursos los niños bailan canciones como No tenemos nada que envidiar en el mundo o lo hace al actual líder del país. Quiero defender al respetado líder supremo Kim Jong-un con poder militar. Yo pienso de la vida que todos los revolucionarios tienen que luchar por la independencia de Cuba. Lo propio de los populistas es que se oponen al tecnicismo. Utilizan un mensaje discursos gruesos groseros que se quieren radical en su esencia. Por ende no se van a complicar con detalles técnicos. La demagogia no se acopla muy bien con el tecnicismo operacional. Usted llegó a decir del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que les calificó como de burócratas sin escrúpulos. ¿Por qué en Europa parece que los países los gobiernos son tan obedientes a las recetas que se imponen o los consejos porque lo llaman consejos que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Esa pregunta la deberían responder sobre todo los ciudadanos europeos. Yo se la puedo decir que los latinoamericanos somos expertos en crisis no por iluminados porque las hemos sufrido todas. Con temor vemos que cometen los mismos errores que nosotros cometimos como hacerle caso al Fondo Monetario que está defendiendo. Es a los bancos, al capital financiero no a los ciudadanos. Prometer lo incumplible ya que muchos gobernantes han adoptado esta narrativa como una forma de acercarse al pueblo mediante promesas que suenan bien a los oídos de todos pero que son muy difíciles de cumplir. Cuando se trata de problemas complicados a los ciudadanos, poner el capital al servicio a los ciudadanos, a los ciudadanos, a los ciudadanos, los empresarios locales, en fin. Y muy paulatinamente empieza entonces a florecer un capitalismo pero de amiguetes a base de favores, a base de quien recibe contratos, etc. El populista ama a los pobres solo porque es su alimento, no porque lo quiera ayudar en realidad. Gracias por ver el video.